y seguimos con un nuevo videito aquí estamos ubicados ya les vamos a decir gente aquí andamos con rambito donde estamos ubicados rambito en la punta del cerro cantón cucurucho aquí estamos y venimos en busca de sandillas de una sandilla a ver si podemos comprar negociar alguna sandilla barramos vamos ahorita aquí miren gente aquí está la sandillera buena sandillera creo que todita todo esto tiene sandillas por lo que veo yo que todo este pedacito tiene sandillas y por ahí se miran uno vamos rambito y miren gente ahí están las ricas sandillitas miren qué delicia sandillas miren estas son las sandillas que se cosechan aquí en nuestro país en cucurucho con Betillo Díaz y estamos aquí con rambito en la finca de rambito miren finca que tiene ahí rambito aquí tenemos pepinos pepinos y tenemos frijoles mono frijoles mono que bonito tan bonitas las parritas y que a usted le gusta hacerle la gracia no pero es que hay que rebuscarse de eso se trata si de eso se trata de rebuscarse bueno porque si de rebuscarse porque ya más allácito esto ya le va a dar frijoles le va a dar pepinos si en serio y ya está empezando a guiar si ya está empezando a guiar y ahí están los pepinos ya están los pepinos y miren gente qué bonito están las parritas de pepinos miren y de frijol y por ahí está la sandillera gran sandillera miren todo eso que mira ahí es frijolera y estamos aquí en cantón cucurucho ahorita les vamos a comer una sandilla la más grande la rambito vamos a ver si se la come una gran sandillona miren gente qué sandillona qué sandillona de respeto cosecha tío Beto Betillo Díaz miren el que quiera comprar sandillitas pues aquí en cantón cucurucho hay las mejores sandillas y bueno rambito ahí diviértase con esas sandillas pártala a ver si la comemos ahorita lo vamos a poner en tareas a ver si lo comemos estas sandillas si hombre es que a comerlas vamos porque estamos allá sandillotas ya para abajo no vamos a llevar nada ahí está a lo largo la parte dele dele a lo largo estamos en la vega aquí en cantón cucurucho la puntilla como le dije Rambos la punta del cerro la punta del cerro si vamos a ver cómo sale la sandilla miren ahí las haces tajadeadas miren este Rambos ábrelo un poquito esta peor rojita buenísimo tajadellas así miren las tajadas y dice aquí el que vende si no se llena pues ya le voy a cortar una otra más si no lo llenamos se le va a tocar que ir a cortar otra y va en el mismo pago en el mismo pago si no que así es que esto así es te volamos así es la sandillera de Betillo es bien inteligente va Rambos si porque para hacer una sandillera no es que solo va a sembrarla y ahí la deja no tiene que ponerle tiene que ponerle trabajo trabajo si porque después creo que tiene que regarlas para que no se crezca mucho el monte y todo eso y tirarle y sale desde el foliar 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 eva si abono también se necesita bastante abono para que pegue con todo así los coyotes también la comen Rambos las sandillas si no se cuida las molestan si los coyotes le gustan las sandillas y ya cuando uno va a ver solo están los cuchumbos nada más los cuchumbos no más si y por eso están aquí cuidándola también las sandilleras va Rambos mi tacaduna lo va a tocar porque vaya no se me voy a echar para atrás ahí está vaya Rambos ahí está dele dele pegue prendase pues bueno vamos a empezar porque como pues dele es que a eso venimos a eso venimos a comer sandillita está buena dulcita está pero dulcita y son las primeras sandillas de la temporada aquí apenas estamos en junio junio va casi cuánto tenemos hoy junio cuánto tenemos hoy 12 18 18 18 18 tenemos hoy 18 de junio si ya están las sandillas el que temprano temprano va en abril o antes el 5 de abril va ah pues si ya tiene abril mayo junio casi tres meses tres meses tres meses y ya están saliendo las primeras sandillas de la temporada de invierno está buena Rambos está pero bien dulcita y ahí estamos aquí abuelita estamos entero mire lo que le espera dele dele a llenaje va y la por cierto la sandilla llena rápido barramos es que como la sandilla es pura agua pura agua y es buena para los riñones para hidratar los riñones barrambo si no me voy a probar barrambo todo un modo hay que tener tiene que ayudarme después nos vamos para el puente el puente de lempa vamos a ir a darnos una vuelta a ver cómo está el río barrambo vamos a ir va vamos a ir a darle una vuelta no me está en el mero punto está pero bien dulcita bien bueno y por cierto es el primero que cosecha sandillas aquí bueno porque no no hay en otro en otro lado son ellos los primeros va ya se calmó bastante el temporal barrambo ya se calmó un poco hoy está algo más o menos claro ya iré pasando tal vez va pero se mira bastante oscuro ahí para allá va al lado de san luis de la reina aquí por barrio va está no pero se mira oscuro allá por el lado de san gerardo arriba san luis sí ahí enviarle un saludo un saludo ahí a don elmer saluda saluda a gente de ramos mándeles un saludo a toda la gente saludito a don elmer ramírez y don Efraín saludito a elmer y a Efraín don Efraín es el papá de don elmer buenos saluditos a donde quiera que se encuentren donde quiera que se encuentren allí saludito allí para todos y un saludo allí para don Héctor palma Héctor palma hasta donde el saludito hasta Maryland Maryland ahí está el saludo rambito para elmer palma así va rambito no me equivoqué Héctor 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 palma Héctor palma ahorita está lloviendo en el continente hondureño va Rambo creo que ahí es Honduras ahí es Honduras ahí está lloviendo ahí por la zona es que ahí es fresco por el lado es fresquito ahí se mantiene el agua y yo ya lo veo que ya no quiere y le falta todo esto miren cuántas más cuántas más ya 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 estamos regando no hay que comer si no los vamos a matar hasta que se los vaciemos y seguir la tarea nueva porque no la podemos dejar bueno pero vamos a ver si la dele dele que ahorita ahorita ya está pagada ahorita solo falta comerla barrambo barrambo si la jandilla ligerito llena como es solo agua aguita va pero está buena la jandilla está pero en el mero punto está buenísima buenísima lujita está bien buena y es que ya va a haber frijoles también frijoles pepino bien bonito como dicen que el que trabaja cosecha el que siembra cosecha el que siembra miren que bonito ese tambito miren y esto pasó cuando no había agüita regadillo miren que bonito pero ya hoy no lo ocupan ya está lloviendo parejo en el verano es bueno hacer regadillo miren que hermoso aquí aquí estamos ubicados en el papaturro va si en el papaturro el papacer que el papaturro ahí venía a lavar aquí las chicas de la punta o vienen todavía ya no vienen o ya cae el agua de los proyectos y todo ahí venían ahí venían varias bichas a lavar allá abajo si todas varias gente ahí venían las bichas pero ya no como tienen agua potable de allá de Torola de Torola si de Torola pero ahí está algo clarita va no está pero curtida más lloviendo bien chuca si ahí está chuca no pero como la filtran va no si va a filtrar o ya viene un poco más clara si ya la tira un poco más clara como dientes ya se va llenando ya ya no queremos hasta aquí diga hasta aquí estamos mire que estamos entarallados rambito mire que estamos rambito mire de ricas andillas y bueno llegamos al final del videito esperando que siempre nos acompañen nos den like compartan nuestros videos compartan nuestros videos que hacemos nosotros y saluditos para todos bendiciones hasta el próximo video saluditos saludos para todos saludos